Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotros estar en esta 59ª reunión ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompañan en estos momentos la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez. Y también la Maestra Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública. Para dar inicio a estos trabajos vamos a recibir el mensaje de la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Maestra Delfina Gómez. Adelante, por favor, Maestra Delfina. Buenos días a todas y a todos ustedes. De verdad que es muy emotivo el recibir esta mañana a todos los integrantes de lo que es un… Yo digo que es la base fundamental de lo que es el sector educativo a nuestros secretarios, secretarias, subsecretarios y subsecretarias de entidades federativas. Sean ustedes bienvenidos. Agradezco a nuestros consejeros y consejeros y consejeras del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, representantes de medios de comunicación que siempre les he expresado mi reconocimiento porque es a través de ustedes que podemos tener ese contacto con nuestros ciudadanos y con todos aquellos que a través de los diferentes medios nos ven. Agradezco muy en especial a nuestra compañera y amiga, la maestra Leticia Ramírez Zamaya, secretaria de Educación. Muchísimas gracias por permitirme estar en este momento tan especial, insisto yo, de este consejo. Muchas gracias y de verdad un aplauso muy fuerte para nuestra compañera que día con día hace lo mejor y da lo mejor para este sector tan importante que es el educativo. Al mismo tiempo agradezco al licenciado Miguel Ángel Hernández Espejera, secretario de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de México. A la doctora Gisela Victoria Sarina Sánchez, titular de la Jefatura de Oficina de la Secretaría y Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. A la doctora Francisco Luciano Concheiro Borges, secretaria de Educación Superior, que también una apreciación muy especial a todos estos compañeros. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es un honor y un gusto poder dirigirme a ustedes dentro de esta reunión nacional plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Una reunión que sin duda tiene la intención de no solamente comentar, sino también analizar temas que son importantes y que inciden directamente en la labor educativa, prevaleciendo el compromiso, el profesionalismo, pero sobre todo la vocación por mejorar día con día el servicio educativo que es prioritario para nuestra sociedad. Como gobernadora del Estado de México y más aún como maestra de vocación, entiendo que cada decisión que se toma en este consejo tiene la capacidad de transformar la vida de muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de construir sueños y de solidificar el cimiento sobre el cual nuestra sociedad puede crecer y puede prosperar. Gracias, doctor. Me da mucho gusto acompañarlos en esta plenaria tan importante. La agenda está llena de temas cruciales que requieren atención y también requieren una acción decidida. Desde lo que es el fortalecimiento curricular hasta la prevención de adicciones, cada punto es una acción transversal en la construcción de un sistema educativo robusto y resiliente. El desafío de establecer un plan de estudios que responda a las necesidades actuales y futuras de nuestros estudiantes, que equilibre la sabiduría del pasado con las exigencias de un mundo en constante evolución. El establecer lineamientos claros y eficaces en la lucha contra el acoso escolar para que cada niño y niña pueda aprender en un ambiente seguro y respetuoso. El que la educación superior y la transformación económica vayan de la mano y se trase el camino para un desarrollo que sea justo y equitativo, logrando con ello expandir el acceso a una educación de calidad que sea el motor de la paz social y del crecimiento económico. Como gobernadora, tengo claro que todos estos retos son importantes y necesarios dentro de lo que es el sector educativo, pero también es imperante la participación de todos los sectores que integran la sociedad. Por ello, como gobernadora, no duden de que día con día daremos el apoyo necesario a este sector tan importante que es el sector de la educación. Porque para fortalecer la educación debemos comenzar por fortalecer a quienes tienen la tarea más sagrada, que son nuestros educadores. Por ello, nos sumamos al esfuerzo que hace nuestro gobierno federal a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador de dignificar la talla del maestro, de fortalecerlo con un esquema en donde se apoya a través de programas de la escuela nuestra, a nuestros equipos educativos y a nuestras instituciones, de fortalecer lo que es importante para nuestros maestros, que es lo económico de momento, que es lo prioritario y que también se da lo que es la basificación a través de la seguridad que tiene que tener como una cuestión de justicia profesional. Por eso, sin duda alguna, trabajando de la mano gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, podremos enfrentar los retos que tiene nuestro sector educativo. Y por eso, aprovecho a través de este medio que les hagan llegar a nuestros maestros, a nuestras maestras, nuestro reconocimiento por toda la labor que hacen, porque sin duda alguna, quienes tienen ese reconocimiento y deben de tenerlo son nuestros maestros frente al grupo. Como nos ha dicho, nos ha enseñado y ahorita veo con mucho gusto aquí a nuestro compañero, el doctor Barriga. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, que ha sido un extraordinario agente de un estudio y un análisis sobre lo que es la tarea educativa. Y quiero aprovechar también por agradecerle a nuestro compañero también que está aquí con nosotros y que es el que nos ha hecho favor de recibirnos. Y que de verdad agradezco mucho, mucho al compañero Marco Antonio, que es nuestro secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado. Muchísimas gracias por recibirnos. Este es una casa de los maestros del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Y yo comentaba que ahorita que entraba ha cambiado mucho, ha mejorado y un aplauso muy fuerte por esta anfitrionía. Muchas gracias, nuestro Marco Abrelio. Gracias por esta atención. Y que también quiero aprovechar que ha habido una muy buena comunicación entre lo que es el sindicato, no solamente de la gente, sino también de lo que es el SEMSEN. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues sean todos ustedes bienvenidos. Enhorabuena. De verdad que más que como gobernadora, como maestra, les doy la más cálida bienvenida, esperando y deseando que todo lo que ahorita ustedes lleguen a analizar y lleguen a sacar como resultado de estas reuniones sea para beneficio muy en especial de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y adolescentes. Y mi reconocimiento para todos ustedes. Y las puertas del Estado de México están abiertas para todos. Cuando vengan, avísenos aquí a través del maestro Miguel Ángel y del sindicato de que duermes con Marco Abrelio y estarían las puertas abiertas para que vengan también a disfrutar con su familia o con los compañeros. Estamos abiertos a recibirlos de verdad, de mucho corazón. Muchísimas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez, por sus palabras. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la maestra Leticia Ramírez Amaya. Nada más es un mensaje de agradecimiento a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es gobernadora del Estado de México y la sentimos nuestra gobernadora. ¿Por qué es nuestra gobernadora, aunque no seamos habitantes del Estado de México? Porque es maestra, es colega, es compañera. Fue la secretaria de Educación Pública de Rior y eso nos hace estar muy cerca de ella. Por eso decimos estamos con nuestra gobernadora del Estado de México y nosotros le estamos haciendo un gran reconocimiento que a los pocos días de haber tomado el control de las riendas del gobierno del Estado, le está dando un nuevo comienzo a este Estado de la República, un nuevo comienzo para transformar la vida de las y los mexiquenses, con la participación y el trabajo de todas y todos. Gracias por recibirnos en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. De verdad, sí es emocionante ver las caras de todas ustedes, de todos ustedes, porque lo hemos dicho y lo repetimos, aquí sentada, en estas mesas, en este lugar, es donde están las riendas del Sistema Educativo Nacional de nuestro país. Entonces, es muy, muy importante estas reuniones. Gracias, maestra, por su anfitrionía, por su generosidad. Y recuerden que la generosidad es uno de los valores fundamentales del humanismo. Ser generosos es parte de la educación humanista que estamos impulsando. Recuerden ustedes que la profunda e histórica transformación que decidió el pueblo de México en 2018 para cambiar el rumbo de la vida pública de este país, tuvo su propia expresión en esta entidad. Ahora, esta entidad forma parte del movimiento que trabaja para el bienestar de todos, pero de manera prioritaria de los que menos tienen. Y eso es algo digno de ser mencionado y de estar alegres porque esto está sucediendo. El Estado de México es una entidad estratégica para el país. Su localización geográfica, su dinamismo, su pueblo, sus tradiciones y su potencial económico en todos los sectores anticipan un gran futuro y un desarrollo para las comunidades y su familia. Gobernadora, muchas gracias por su hospitalidad aquí en Ixtamil, Centro del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Gracias, Secretario General Maestro Marco Aurelio Carvajal Leiva. Muchas gracias. Estamos aquí en Iztapan de la Sal, Pueblo Mágico, lugar de múltiples encantos naturales y atractivos turísticos, sede de esta 59ª reunión plenaria ordinaria del CONAEDU. Nos reencontramos para renovar compromisos y hacer nuevos compromisos y un mayor esfuerzo que den continuidad a la transformación de la educación que ha impulsado este gobierno, el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y contribuir a la construcción de la paz, de la paz en este país. Estimado Maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México. Bienvenido. Ahora sí que a ustedes de aquí yo le doy la bienvenida a su primer CONAEDU. Mi compañero es nuevo consejero. Tenemos otros nuevos consejeros que ya iremos dando la bienvenida a ellos. Lo recibimos con gusto, su incorporación y apreciamos sus atenciones para ser posible. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbazacademic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.